El Intendente El Intendente Pero no íbamos a hablar, eh De política no se habla, ¿no? No Manténlo prendido, fuego No lo dejes apagar y grita Fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar ¡Vaya! Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar ¡Vaya! Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Vendelo Buah, el M puto ¿Y eso? ¿Quién lo puso? Los mismos que lo están tapando Cuando se dieron cuenta que Ñigue se estaba acabado vinieron a pedirle escupidera Mmm Buen día Buen día Buen día ¿Una lagrimita, Intendente? No, querido Eso tomá Viñigue Para mí doble y fuerte ¿Vos qué tomás? Cortado Bueno, acuérdese lo que le pide Perotti Porque también lo va a ver seguido, eh Uno, dos, tres celulares Vos los repartís como quieras Acá tenés dos vehículos Y esta es la tarjeta del Hotel Capitol en Capital Federal A dos cuadras del... ¿Cómo es? Del... Obelisco Obelisco Con todos los chichepagos Pedís absolutamente todo lo que os queréis Bueno Vamos a la repartija Salud y educación son equipos técnicos Que vinieron con Iñiguez Hay... Colegios Que funcionan Hay hospitales que funcionan Yo no tocaría nada Y evitaría el quilombo ¿Qué te parece? Ah... Me pasaste bien Bien, bueno Yo quiero Hacienda Y Secretaría General Quedan... Deporte y Turismo Cultura Obras públicas Y otras dependencias menores Pero... Facturan también, eh ¿Qué querés? Te quiero, yo qué sé, yo... Obras públicas me importan Y... Si se puede fusionar con vivienda Mejor para mí Me va a fusionar Mañana le mando un tratamiento parlamentario Y... Después te nombro a vos Eso, eso, no, eso... Eso espera un poquito No sé si quiero No sé si no es mejor o más fácil que yo Como es que yo esté pero que no aparezca Pará... ¿Cómo nos vas a asumir si lo hicimos juntos? No vamos a estar juntos Pero yo digo que aparezca la caripela de otro y yo... Ajá... ¿Y a quién vas a nombrar? A mi hermano... No sé... Ni se te ocurra ¿Eh? A mi hermano... Donde le van, va... Hacé cagadas Vos sabés cómo... Bueno, pero... Tu alumno es muy importante para mí, ¿no? Está bien, pero... Yo no hablaría así de él Yo a mi mismo apellido Está bien... Está bien, pero por ejemplo vas a manejar la agenda, digamos Yo voy a elegir, voy a ver... Por supuesto te voy a decir... Mira, esta es la gente mía y todo eso... Pero no lo quiero... Ni a 500 metros al intendente... Eso, 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 eso... Ya lo dijiste, ya lo escuché... Yo no te voy a cagar... O no me vas a cagar a mí... Está todo perfecto... ¿Y? Todo claro... Por eso los convoqué hoy... Para que a partir de ahora trabajemos codo a codo... Y todos juntos... Muchas gracias... Oye, a ver este con él que nos toca... ¿Qué nos toca? ¿Qué sé yo? Acaba de hablar... ¿Qué es eso que te toca? ¿Cómo estás tan ansioso, viejo? No sé... Yo no sé... Quiero saber, nada más... Quiero saber... ¿Por qué ofrecen el contrato? Yo le voy a ofrecer lo que quiera ofrecerle... En su debido momento... Pero vos ocupate que tenga un cargo... ¿Está? No, no lo estás metiendo... No, tenés todo el tiempo del mundo... Vos ocupate de eso... Pero al final qué onda, Gitano... Nosotros le venimos poniendo el pecho a la cosa loco... Desde que él estaba del orto con nosotros... No sé si vos te acordás bien, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Que este es un hijo de puta... Va a mirar... Si no nos apuramos... Va a repartir todos los cargos él, ¿entendés? Y nos va a carcar... Nos va a fumar... ¿Por qué me apuras? ¿Eh? No me apures... Así me caso... No me apures... ¿Qué pasa? Yo lo conozco siempre de puta, ¿eh? Yo también lo conozco... Parazo de guapo... Yo lo conozco también... Eh... No me apures... Polaco, por favor... ¿Qué pasa que yo... Yo no digo no vas a jugar a la chica, Gitano... Yo no estoy diciendo eso... ¿Me entendés? Pero lo que... Me das cuenta... No, no, no... Pero escuchame... Nosotros somos los que le ponemos la gesta acá a las cosas... Loco... Las trompadas las comemos nosotros... Está bien, entonces... No, acá la gente se está presentando, Gitano... ¿Y entonces? Que vos sos responsable... ¿Qué hincha pelota? Ya sé que yo soy responsable... ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué tenemos? La Secretaría de Obras Públicas tenemos... Y vivienda... Lo tengo que ver... Como lo realizo... Como mierda... Pongo todo... Acá en la mesa... Y pienso... Esto para acá... Esto para acá... Y esto es para este... Esto para qué... Pero eso requiere tiempo... Tengo que pensar... ¿Lo vamos a delegar? ¿Qué voy a delegar? Yo voy a estar atrás gobernando... ¿Delegar a quién voy a delegar? Lo que pasa es que tengo que ver a quién pongo delante... Para que ponga la firma... La jeta... Un gil... Y yo gobierno... ¿Delegar a qué? ¿No merezco descansar yo también? ¡Descansado, viejo! Yo también... Sí, Gitano... Bueno... ¿Está claro, pibe? Sí, claro... Que está clarísimo... ¿Te estás haciendo preparar más? Bueno... Dale... Yo te preparo más... Yo te preparo más... Estás metido en un callejón sin salida, Gitano... No... Vos estás metido en un callejón sin salida... Viste como me dejaste en la municipalidad... Hace un destrozo... Y en la amistad que teníamos... También hiciste un destrozo... Pero me mandaste en cana... Y además me trataste como un pelotudo... Pero vos te pensás que yo soy boludo... Me querías tratar como si fuese tu cadete... Eso no se hace... ¿Eh? ¿Y cómo dejaste la municipalidad? En rojo la dejaste... Todas las cuentas en rojo... ¿Quién está en un callejón sin salida? ¿Vos o yo? Pero vos te pensás que... Eso lo va a corregir el imbécil... Este ignorante del M... Por favor... Esas cosas vienen de arrastre, Gitano... Fondos de coparticipación que no llegaron... Planes que se atrasaron... Eso no es fácil hacer lo que hice yo... No es fácil... Ya te... Ya está... Ya está jubilado... Descansá... Pásalo lindo... Ya está... En tres años Leme... Va a robar a mano armada... Y vos vas a quedar pegado, Gitano... Vamos a ver... ¿Sabés lo que está haciendo con el... Museo Histórico? ¿Eh? ¿No sabés? No, no sé... Es un patrimonio público... En la mejor zona... De Aldazoro... De 1930 en la casa... Bueno... Agarrate... Se lo dejó a la mujer... Que tiene una fundación... La mujer del M... Bueno... Ya está... Ya está... Ya está... Esa es una propiedad que vale... Arriba de un palo y medio... Dólar... Está bien... Está bien... No voy a venir... Vos andá a descansar... Para que sos funcionario... No te va a costar nada... Está muy bien... ¿Qué? Me van a meter en cana... Yo no te solté la mano... Nunca... A veces te castigue... Sí... Pero siempre confía en vos... Sí... Me mandaste a la cárcel... Está todo bien... Lo único que te pido... Es que me cuide... Está bien... ¿Eh? Que no empiece una cacería... De brujas ahora... Ya me sacaron del medio... Bueno... Pero que no me linchen... Confío... Andá a comprar un helado... Y andá a tomar lo que está lindo... Ojo con lo que vas a hacer... No voy a hacer nada... Se fue como entró... No hice nada yo... ¿Qué te ponés de maestra ciruela ahí? Me prometiste un lindo proyecto juntos... Bueno... No voy a dejar que no lo cumplas... Hola... ¿Qué haces? ¿Qué sorpresa? ¿Para mí? Sí... Vamos a fijar algo... Dice que somos... Vamos a poner un poco la pova... ¡Antonia! ¿Qué querés? No grites... Que me duele la cabeza... Hoy te jorobás... No te dejo solo con la piba... Estoy muy cansada... Gracias... Mirá... Lo que pasó es lo siguiente... ¿Viste la intendencia? Bueno... Resulta que viste que destituyó la de Ñiguez... ¿Y quién quedó en cargo? Mis dos hermanos... El hijo de puta del M... Y el gitano... ¡Olé! Me está jodiendo... Viste que mi hijo a mí no me cuenta nada... Quiere que me muera la miseria... A vos nunca te vas a poner la miseria... Pues esto... ¿Qué vas a hacer vos ahí? La verdad que no sé... Por tanto tiempo de militancia que voy a liar... ¿Eh? ¡Ah! ¿Sabés qué voy a hacer? Te voy a conseguir a vos la... La... Eso como se llama... La jubilación de... No me quiero... La de privilegio... Esa... Te lo juro, te lo prometo... Loco... Te lo prometo... Vamos a ser felices... Vamos a ser felices... Se acabaron los problemas... ¡Ese es mi nieto! ¡Sí señor! Bueno... Me diga la piecita conmigo... Que te quiero explicar algo... ¿Qué haces acá vos? Nada... Estábamos tomando una fresca ahí... Con los muchachos... Con el oso... Con Levante... Con los pibes... Y comentando un poco... Lo que nos chamullaste... Pero... Entre ustedes... Silencio ahí... Eh amigo... Soy una tumba yo... Papi... No voy a andar sobriendo por ahí... Porque es importante... No las ando ventilando... Yo me tengo que ir... ¿Quién? ¿Quién es tu chavo más fiel acá... Gitano... ¿Eh? Porque Levante loco... Se manduca tu hija... El oso va y viene... Muñeco... Tiene siete pibes... Para darle de comer... Loco... Te entrega empaquetado... Gitano... ¿Eh? ¿Qué es lo que querés? ¿Por qué no vas al grano? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Quién es tu perro más fiel? Lombardito... Cita... ¿Quién deja la sangre en el asfalto... Por dos días y noches de siempre... Mono? Lombardito... ¿Qué le pone el pecho a las balas... Para que no te reboten a vos? Lombardito... Muy bien... Anda... ¿Qué pasa, pibes? ¿Qué querés? ¿Quién tiene que ser secretario de Obras Públicas? Vos sos un pelotudo... Vos sos un pelotudo... ¿Vos te querés que venís a mi casa? ¿Estás perdiendo el tiempo de tu vida? ¿Para decir esa boludez? ¿A vos te parece que vos podés ser secretario de Obras Públicas? ¿Por qué no? Vos te miraste al espejo... ¿Vos viste lo que hay acá adentro? No estudiaste nunca, querido... ¿Cómo? Si por la fachada... ¿Qué fachada de qué? La fachada... Lo que vos dijiste que hacía con Clarita... Véselo conmigo y punto, loco... ¿Con Clarita qué? Dale, loco... Si acá todo el mundo sabe que el que cortaba la fiesta de salame... Con la máquina era vos que Clarita estaba pintada... No, salame... Mirá, acá hay un solo salame... Yo no soy... ¿Quién es? Vos sos un pelotudo... Vos de Clara no podés hablar así... Clara es abogada... Ubicate... Porque yo voy a creer realmente que acá adentro... Tenés un gran problema de zapatillo de cuarenta... No me barrié, tampoco... No me barrié, loco... Si yo estoy súper rescatado... Ahora de que estoy con la poche... Estoy como con los evangelistas, casi, loco... Dale, tirame un hueso, loco... No seas sortido... Claro que te voy a tirar un hueso... Que vos puedas masticar... Pero no una cosa que vos no puedas masticar... Mirá lo que sos... Un huesito así te voy a tirar... Dale, loco... Lo que puedas hacer... Dejate de joder... Dejate de joder... Poneme uno bien garpo, eh... ¡Dame un suelo bien garpo, loco! Sí, está bien... Andate acá... ¡Dame un suelo bien garpo, loco! Hola... Hola nena, ¿qué haces? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien... ¿No me preguntás dónde voy? Eh, no... ¿Dónde vas? Me voy a la peluquería... Ah... Sí, me voy a hacer las manos... Me voy a cambiar este color... Que no me gusta... Me voy a hacer otro... Y si me da tiempo... Me voy a peinar... Me voy a hacer un baño de crema... Me voy a quedar en la peluquería... Me voy a quedar en la peluquería... Hasta que se me cante el hueso... Bueno, te felicito... Porque ahora puedo, viste... ¿No te enteraste? ¿Qué? Mi hijo tiene el poder... Y mi nieto político... Tiene el gobierno... ¿No sabías? No, no tenía idea de nada... Sí... Me van a jubilar con el 85%... Y además me van a dar la de privilegio... Con lo cual me voy a pasar Navidad... Con mi prima cándida... A mar del tuyo... ¿Viste? Todos conseguimos lo que queríamos... Vos engayolaste a mi pobre hijo... Y yo... Hago lo que se me canta a las pelotas... Yo soy la reina querida... Que no se te olvide... Entre la política y vos... Mi hijo se queda con la política... Y entre el mundo y yo... Por supuesto... Dejá de arruinarle la vida a la gente, querés... En una hora mi familia me consiguió... Lo que vos no pudiste conseguirme... Todos los años que tuviste el culo... Aplastado al pedo ahí... Vos sos una hija de puta... Que no tenés ni idea... De lo que le pasa a tu hijo... Ni a tu nieta, ni a nadie... Vivís en una nube de pedos... ¿Qué se pasa, nena? ¿Por qué me despreciás? Que yo no me diste nunca la jubilación, amigo... ¿Qué jubilación es tan loca? Esto no se habla en la calle... ¿Qué te pasa? No te aguanto la mala onda... Y no voy a entrar en tu mala onda... Me voy a poner linda, querida... ¿Sabés qué? ¿A cómo no te vendría nada mal? ¿Querés que te pida ahora? Anda a cagar... Antoña, anda a cagar... Anda a cagar... Puta, deja de cagar en la vida a la gente... Hola... Hola... ¿Alguna vez te cogió un funcionario público, vos? ¿Eh? ¿Qué decís, eh? ¿Te gustaría que te coja un funcionario público? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que si lo querés ver en pelota a Lombardito... Ahora te va a costar... Porque voy a estar de saco y corbata toda la vida... Vos saco y corbata, Gali... No te creo... Sí, voy a estar de saco y corbata, loca... Estamos la buena, pochi... Agarramos la buena... Nos prendemos fuego, tiramos la manteja al techo, loco... Perotti me va a nombrar de Secretario de Obras Públicas... Dale... Te lo juro, boluda, en serio... Nos vamos para arriba, pochi... Boluda, avivate... Y esos cargos son para chabones importantes... Vos sos muy chiquito todavía... ¿Qué chiquito qué? ¿Qué chiquito qué? ¿Nena? ¿Qué importa? ¿Qué te pensás? ¿Que no soy importante? Yo... Yo soy un político de fuste... Vos estás con un político de fuste... Si yo conozco toda la fuerza viva... Me comen de la mano, mi pochi... De acá a diez años vas a ser... La mujer del intendente... Acordate lo que te digo... En serio... No... ¿No me crees? ¿Qué pasa? ¿Qué? No sé... Me parece que no nos da para eso nosotros... ¿Por qué no nos da? ¿Por qué no nos da? ¿Por qué no nos da? Vos tenés que soñar, pochi... Estamos en la buena huella, loca... Pero si yo tengo mis sueños... ¿Y cuáles son tus sueños? Contame cuáles son tus sueños... Yo quiero tener un lavarropas acá en la casa... Yo también quiero tener un lavarropas... Y tener muchos chiquitos... ¿Querés que tenga un pibe ya? Tenga un pibe ya va a ser el príncipe... Yo voy a ser la reina... Y yo voy a ser el rey de Alga Soa, loca... Es una montaña rusa que no paga... Tu hija es una hija de puta... ¿Qué pasó? Me la encontré por la calle... Me dijo que se iba a la peluquería... Después me empezó a decir un montón de cosas que no me gustaron... Así que la reputé y me reputió y terminó todo mal... ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que... Ella siempre iba a ser la reina... Y que entré en la política... Y yo, vos siempre ibas a elegir a la política... Es una pelotuda... Sí, es una pelotuda... Pero... ¿Pero qué? ¿Qué me...? Que me hizo engranar... ¿Y? Porque además parece que Levante le consiguió una jubilación de privilegio... ¿Que vos sabés algo de eso? No entiendo... ¿Que Levante qué? Que parece que le consiguió... Que le consiguió una jubilación... Eso es lo que me dijo, no sé... Ese es un boludo... Tenemos la Secretaría de Obras Públicas, ¿sabes, no? ¿Vos sabés, no? Sí, claro... Vos sos... Y vivienda también, ¿sabes, no? Bien, bien... Bueno... Eh... Entonces... Yo hubiera podido pedir más... Y me hubiesen dado mucho más... Después pensé que no... Que mejor viste una porción... Y si me gano otra, otra... Mejor eso, ¿no? Y sumando... Que después de comer una pizza entera... Y atragantarte... Así que, bueno... Es lo que tenemos... Y lo que tenemos, lo tenemos que hacer bien... Lo tenemos que hacer bien... Sí... Nosotros somos soldados tuyos, Gitano... Acá vos sos general... Vos decís quién gana cada cosa... Qué cosa... Qué puesto... ¿No? Eh... Muñeco... Yo te conseguí un puesto directamente... En la subsecretaría, ¿sabés? Eso son... Calculá... 5200... 5200... Y obra social para todos tus hijos... Y eso, más o menos, te va a ayudar... ¿Está? Uh... Gracias, Gitano... Gracias... Oso... Vos querés seguir en el tema de mantenimiento... ¿Me dijiste? Sí, sí... ¿Te quedás ahí? Bueno, ok... Entonces yo te conseguí lo que me pediste... Pero dos categorías más arriba... Y tenés 4200... Y tenés todo lo que me pediste... De jubilación... Y toda esta historieta... De aguinalo... Y todo eso, ¿está? Eh... Gracias, Gitano... Con vos a morir, eh... Después hablo con vos... Y... Vos... Eh... Vas a estar encargado de la parte de automóviles... Automotriz, ¿sabés? Como... De automotores... Eso no es un cargo político, Gitano... No, no es un cargo político... Chofer... Y bien pago... Muy bien pago... Muy, muy bien... ¿Estamos? Sí, estamos, estamos... Listo, va... Gracias, Gitano... Gracias... Eso... Ay, Dios mío... Voy a descansar... Estoy hecho mierda... ¿Y a mí? No me vas a decir nada... ¿Qué querés que te diga? Me dijiste que después me vas a decir... ¿Qué me tomas? Mañana... Mañana te lo digo... No, mañana no... Decime hoy... Todos tienen un cargo... ¿Y yo qué? Me quiero terminar acá de este, boludo... ¿Cómo vas a terminar? Ni la de cadete... Entonces... Es que me tenés que dejar pensar un poco... Polaco... Vos sos el hermano del intendente... ¿Me comprendés? Entonces hay que pensar... No quiero quilombos... ¿Qué quilombo? Se puede armar quilombo... Quilombo que tu hermano no quiere que se arme... Y tiene razón... Dejame cuidarte... A mí no me cuida... Es un cargo... Yo me cuido solo, hermano... Decime... ¿Qué cargo voy a tener? No te pongas patotero conmigo... No me patotees... Te estoy cuidando... Estoy buscando lugares para todo el mundo... Estoy buscando sitios para todo el mundo... No, lugares, sitios... ¿Para todo el mundo? ¿Para quién? ¿Para Aldo Perotti? ¿Qué querés decir para Aldo Perotti? No, no dije nada... ¿Cómo que no? No, no dije nada... ¡Vamos a seguir! ¿Vos qué te querés? ¿Que me vas a venir a patotear vos a mí? ¡Vamos a seguir! ¿Querés saber dónde vas a estar? En el barrio vas a estar... En la municipalidad vos no vas a estar... ¿Y sabés qué vas a estar haciendo en el barrio? Vas a estar esperándome sentado... A que yo venga y te digas qué mierda vas a hacer... Que desde ya te digo que no es repartiendo jubilaciones... A cualquier persona... Entre ellos mi madre... ¿Qué te querés que sos? ¿De dónde sos vos? Yo... Tranquilo... Yo quiero un cargo... No me grites porque yo te lo conseguí... No, yo quiero un cargo porque quiero la municipalidad... Quiero un cafecito, un trajecito... Quiero el diario... ¿Entendés? 50 puestos... 50 contratos tenés... Para vos, para que te vayas, para que armes tu lugar... 50 contratos son para vos... Yo no me guardo nada para mí... ¡Quiero un cargo! No, pero cargo de qué... Escuchame... Hoy me tengo buenas ideas... Tengo buenas ideas... 50 cargos... Tenés tu... Tu ranchito aparte... Te mantenés totalmente autónomo... Vas a ganar guita... Pero escuchame una cosa... Yo puedo ayudar a los viejos... Con esto de mi viejo... Le voy a ayudar a mi papá... Aprendí que puedo laburar para la tercera edad... Tengo... Tengo proyectos... No te rías hijo de puta... No te rías... ¿Qué tercera edad? ¿De qué tercera edad me estás hablando, polaco? Escuchá lo que te digo... 50 contratos... Mínimo... El mínimo... Son 2.000 por contrato... Mirá lo que conseguí para vos... No me vuelvas loco... Vos lo confésenme... No soy yo... No... Escuchame... Sos el hermano del intendente... Ah... Es el hijo de puta ese... Es mi hermano el que te dijo que no me des nada... Es que tienes razón... No tienes... Es mi hermano el hijo de puta... Vos tienes razón... Porque le van a intervenir la municipalidad... Tienes razón... En este caso... ¿Sabes cómo me duele que vos no confieses en mí? Yo confío... Espérate tranquilo que yo voy a hablar con mi hermano... Yo me hago que... Es mi hermano... Con el hijo de puta voy a hablar yo... No querés escuchar... No querés escuchar... No querés escuchar... No querés escuchar... No voy a hablar con el llorete... Colaco... ¿Qué es? Vení, vení que te tengo que anotar... No podés pasar todavía... ¿Pastos? Sí... Renovada, viste... No te reconocí... ¿Qué haces acá? Soy la secretaria del intendente ahora... No me lo voy... Nos trasladó a todos los de los puestos por acá... Sí... ¿Necesitabas algo? Veré mi hermano... Sí, aguantame que le aviso, eh... Ahora te espero, sí, sí... ¡Ey! No puedo hablar en estos términos, Levan... ¿Qué te hace ese fin, hijo de mil putas? Yo me crié en la yeca, eh... Hace falta que le tenga que decir al gitano que me cuente algo, boludo... Yo no le dije nada al gitano... No van a salir a decirle... Oh, cuánto lo extrañan en niegue... Hoy, yo no tengo algo de prepotente... Yo de esta me la merezco... ¡No me la laburé, viejito! La política no es para los que se ganan las cosas, ¿entendés? Toma... ¿Y esto qué es? 12 lucas... No quiero evitar... Agarra la plata... ¡No quiero plata! Andá, mar del plata... Llévala a la hija del gitano... Divertite... Te estoy dando de la mía... Te quiero ayudar... Para que hagas lo que tenés que hacer... Yo tengo ideas... Tengo planes... ¡Funciona mi cabeza! ¡Tengo ideas! ¡Tenés mi apellido! Es que no te das cuenta que tenés mi apellido... ¿Qué querés? Que la gente salga a decir... Que el intendente acaba de asumir y ya lo nombró el hermano... ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué haces acá vos? ¿Qué pasa? Estoy charlando con mi hermano... ¿Puedo hablar con vos? Sí... ¿Nos dejas? No, 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 no... No quiero que se vaya él... Quiero hablar con vos... Pero delante de él... ¿Por qué no? Ay, déjese la puta que los parió... No, no quiero... No, no, no... No quiero laburar con vos... No, no voy a laburar con vos... No quiero... Lle... Se llevó plata de acá... Yo no quiero laburar con vos... Es mi hermano... No... Más hermano mío que tuyo... Mucho más hermano mío que tuyo... Vos no podés hacer una cosa así... Vos no podés darle plata a un hombre mío... No podés hacerlo... Tu hermano... Me vino a pedir laburo a mí... No quiero... No quiero... No quiero... Es mi mano derecha... Yo lo estoy frenando para que no te cague... Y vos le das plata... No... No me... No me... No me gustas... Vos no me gustas... No quiero trabajar con vos... Porque no me gustas... Tanto quilombo por unos pangos... ¿Eh? Por unos pesos... Tanto quilombo... ¿Qué vas a hacer con el museo de Aldazoro? ¿Qué proyecto tenés con eso? No te entiendo... Lo vas a vender... Te lo vas a afanar... Se lo vas a regalar a alguien... ¿Qué vas a hacer con eso? Vos sos genial... ¿Eh? No querés asumir... No querés poner el cuerpo... Pero me venís a tratar de chorro... ¿Qué vas a hacer con el museo? Asumí el cargo en obras públicas... Ahora si te contesto... Socio... Vos no te hagas el canchero conmigo... Porque te doy vuelta a la municipalidad... Y vas a tener más quilombos... Que nunca en tu vida... Pero dejate de joder... No te hagas el canchero conmigo... Acabo de asumir... Y me estás acusando... De robarme medio municipio... Sí... ¿Está bien? Contame cómo es el negocio del museo... Y por ahí lo hacemos juntos... No te va a ser gracioso... No estoy para chistes pelotudos... Gitano... Llegamos juntos hasta acá... Teníamos un proyecto... Tenemos sueños... Asumir... Y vamos a llevar el proyecto adelante... Vamos a llevar los... Bueno muchachos... Me presento... Mi nombre es Lombardo José María... Voy a estar a cargo de automotores... Ahora en la municipalidad... El intendente me tiró la segunda... Me sube un par de categorías... Así que estoy a cargo yo ahora... ¿Estamos? Acá se viene a laburar ahora... No se jode... Se labura día y noche... El tema de la higiene... Es un asunto muy importante... Para todos nosotros... Así que me limpian los autitos... Le ponen perfumito... Ustedes también... También se me lavan... Se me lavan los sobacos... Se me ponen... Muchachos... Si necesitan insumo... Hablen... Griten... Que me despidan... Vos la puta que te parió... Estoy hablando yo con mi gente acá... Vos hablás con tu gente de mantenimiento... Yo hablo como la mía acá... De transporte... Estamos de acuerdo... Tomatela... 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 ¿Estamos? Bien muchachos... Establezcamos buena comunicación... ¿Viste? Hay que comprar copas iguales... ¿Eh? Sí, ¿no? Hoy... Estuve cocinando... Y... No pensé en nada... Que me hiciera mal... En nada... ¿Pudiste? ¿Te fue bien? Mira todo lo que hice... ¿Te gusta? A mí me gustaría ir a Brasil... Mucho... No, Brasil no... ¿Por qué no? No me gusta poder hablar esa gente... Hablan raro... No me gustan... ¿Raro? No se hablan raro... Me pongo nervioso... Cuando los escucho hablar... No se hablan todo diminutivo... Cafecino... Poquinha... Eh... 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 Dicen... ¿De qué carajo estás hablando? Habla bien, sos grande ya... Me pongo nervioso... Tiene unas dudas ya hermosas... Con arenas blancas... Y el agua celeste... ¿Cuándo fuiste a Brasil? No, no fui nunca a Brasil... Perdona... ¿De qué te reías? ¿De qué te reías? Porque... Porque hablás al pedo, mi amor... No habla el pedo... No, no habla el pedo... Pénsalo... ¿Qué te pasó? ¿Eh? Dale... Que te conozco... Mirá la cara que tenés... No, que es muy difícil... ¿Viste? De afuera resolver problemas... Tengo que estar en algo... Claro... Tengo muy poca cintura... Para moverme... ¿Entendés? No, no... No puedo... ¿Viste? No, no... Tengo que estar un poco adentro... ¿Me comprendés? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Mirá... Prefiero... Hacer el papel de pelotudo... Y no entrarme de nada... Porque la paso mejor... ¿Eh? Dale... Pero algo tengo que agarrar... ¿Vos entendés? No, no sabe... No contesta... No opina... Ok... Hablemos de otra cosa... ¿Algo por eso? Nada... ¿Eh? Hola... ¿Qué haces? Domingo anda por ahí... ¿Qué tal? Anda como vallito por su casa... Allá el tipo, ¿eh? Está bien... ¿Y vos qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? Joya... ¿Estás bien? Che... ¿Sabés qué te voy a decir? Fijate... Que para mí la palabra es arroz... Arroz... Che... Proféticamente... Este... Hola... ¿Qué haces? No... Che... Che... ¿Ves? Quiero hablar con vos, polaco... Quiero hablar con vos... Calzate y vamos... No, hablemos acá, dale... ¿Querés que hablamos acá? ¿Qué? Delante de ella, querés... Pero ya tenemos secreto nosotros... Sos un boludo, polaco... Ni siquiera me voy, ¿eh? Me puedo ir... No, está bien... No, voy a hablar acá... Delante de ellas... ¿Querés que hable delante de ellas? Hablo delante de ellas... Tenés que devolver las doce lucas... Que te dio tu hermano... Tenés que ir... Y se las tenés que devolver... ¿Me comprendés? Eso tenés que hacer... ¿Qué haces? No... Son doce lucas que me dió mi hermano... Para que yo haga lo que se... ¿Para qué? En realidad... Es plata de él y no tenemos por qué meterlo... ¿Pero es que es plata de él? Te está comprando por nada... Por un trabajo que no te va a dar, polaco... No, es... No te lo va a dar... No, es para un trabajo... ¿De qué? Para un fondo de comercio de un restaurante... ¿Fondo de comercio de un restaurante? Sí... ¿Vas a abrir un restaurante? ¿No sabes pelar ni una papa? Contato gente... ¿Qué gente vas a contactar? Me vas a usar con gente que sepa... No... ¿Gente que sepa qué? Tenés que ir y tenés que devolver ese dinero... ¿Me comprendés? Te están forreando... Te está forreando tu hermano... Tenés que recuperar la dignidad... Vas y le ponés las doce lucas sobre el escritorio... Con la dignidad que tenés... ¡Tarado! No... Creí que ibas a seguir tarde... ¿Está bien? ¿Tenés acá la designación? Sí, fíjate... Perfecto... ¿Y esta está bien? Sí, listo... ¿Y esta está bien? Sí... En realidad... Me parece muy bien que los nuevos funcionarios... Vengan con sus abogados personales... ¿Eh? ¿Es algo habitual esto, doctor? Me parece que no... Debería... Porque muchas veces uno no tiene la menor idea... De lo que está firmando, ¿no? Recuerde, intendente... Que tenemos que cumplimentar con la formalidad del juramento... Ah... Es verdad... A ver... Señor... Pablo Aldo Perotti... Acá viene el asunto de los documentos... Jura... Por el cargo... Por Dios... Jura... Porque si no, la patria te lo va a demandar... Jura... 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 Muy bien... Ahora... Tiene que firmar, ¿eh? Pibe... ¿No sacas una foto? No, no, no... Dale, che... Dale... Te quería ofrecer... Ofrecer... No sé... Si te interesa... No te interesa... No lo haces... Pues sí, ofrecer... Ahí con la Secretaría Legal... Está muy bien... Yo lo estuve viendo... Todo lo que tiene que ver con los títulos de propiedad... Sobre todo... Es como una gran escribanía... ¿Me comprendes? Y... No sé... Dije... Tal vez Ignacio... Ahí... Clara lo hacía antes... Así que... Yo te agradezco mucho... Pero no... No te gastes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Crees que no vas a poder? Yo creo que vas a poder... Te agradezco mucho... Pero no... No es lo mío... ¿Viste? ¿Ah, no es lo tuyo? No... Ah... ¿Qué es lo tuyo? Sí... Laburo en el estudio... Con el derecho penal... 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 Gracias igual... No de onda yo... Yo de onda te lo ofrecí... Gracias por la onda... ¿Qué pasa? Nada, no... ¿Qué pasa viejo? ¿Te molesta que no acepte? No... Pero... No querido... ¿Cómo me molesta? No... Vos haces lo que quieras... Si no tenés hambre... No tenés por qué comerlo... O lo escupís... Es así... Es así... ¿Vos sabés que yo te puedo pedir un favor a vos? Sí... Si podés... Si es lo tuyo... ¿Vale? Dale... Hay un museo en la Azoro... ¿No? Y yo quiero que investigues el título de propiedad... Porque para mí hay algo raro... Hay algo que quieren hacer... Algún mentón... Algo quieren hacer... ¿Vos podés investigar? Sí... Pasame la dirección y lo averiguo... Pero lo haces vos... Eso sí sabes hacerlo... Eso es lo mío... Ah... Eso es lo tuyo... Mmm... ¿Qué damos haciendo? Nos vemos, eh... Chao, chao... 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 ¿Y mami? ¿Y eso? Alto carro... ¿De quién es? De los que manejo yo en la Muni... Dale... Ponete una pilchita... Vamos al centro... Vamos a pasear... Vamos al centro... Vamos al centro... Vamos al centro... Vamos a pasear... No quiero... Soy más papita que el papa... Loco... No se puede así... Yo no puedo viajar al centro en Bondi... ¿Y por qué no puedo viajar al centro en Bondi? Por cuestiones de seguridad... Soy el capo de los transportes... A ver si me pasó algo... Cuestiones de seguridad... Deja de decir pavadas... Y devuelve ese auto... No, decí pavadas... Vos estás diciendo pavadas... O sea, agarrá las cosas... Y vamos pa' la... ¡Vamos! 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 ¡Hay ábregao un tito creFRES! Sobre los problemas con el intendente A mí no me dejaron echar la pelota El auto precioso no es salvo No me importa nada de vos Y tus problemas de nada ¿Qué sano es salvo? ¿A vos te parece agarrar un coche Y ir como si fuese una Cooper Rojo Fuego? ¿A vos te parece que es así? ¿Cómo se maneja un coche oficial? Entonces hacé lo que vos quieras Yo solamente la fui a saludar a la poche con el auto Muy bien, hablálo con él La puta madre, loco La puta madre, loco Lombardo, ya te llama Que estés así toda platinada Así toda muy trolita Están todos bien magipasi, loca Pero vos Que estés a los besos con el vampiro este Caíte muy bajo Caíte Vos tenés que buscar un chabón posta, loca En serio ¿Una posta como vos? Ponele Yo ahora estoy en otra, vos ya sabés Pero vos Despertaste del baile, loca Dieron las doce de Cenicienta, ¿eh? Acá vos sos la rubiecita Que se quiere intrigar a todo el mundo ¿Vos tenés cuenta de esa? Anda a cagar, Lombardo Vos carajéme lo que quieras, boluda En serio te lo digo Por el papel que estás haciendo muy triste Lo quita en serio Te lo digo de amigo ¿No te dio oportunidades a vos? Bocha de oportunidades, Teddy Y te fuiste con la otra Bueno, yo estoy con este otro que me quiere ahora Sí, quiere, sí Culeteate, te quiere Culetea muy bien Vení Vení Vamos Mira, Lombardo Te podrías sumarear No por el afano del coche Sino porque lo sacaste fuera de horario Y te aviso Que tu jefe Me autorizó a pegarte una patada en el culo Si tengo ganas Pero bueno Decime una cosa ¿Cuánta gente te responde a vos en el 27? ¿Me está midiendo el intendente a mí? ¿Cuánta? ¿20? Tuyo, así, sin perotis, nada Tuyo Sí, ponele, sí Tengo gente Gente que es mía, sí ¿100? Sí Y más también Mira que Escuchame una cosa, nene Vos ahora tenés una mujer Senta cabeza Hacéle un par de hijos Esto es largo, Lombardo Yo recién entro Y vos sos un pendejo Y si te quedás al lado mío Vas a crecer De esta reunión Cerrás el orto con el gitano Bueno Mirá que te estoy dando la derecha Joya Bueno, nos vemos Bueno Gracias, eh Chao Chao Gracias Bueno ¿Y? ¿Sos muy amigo del M vos? No, no soy amigo del M ¿Por qué? Y porque Por lo que averigué Es un tipo Bastante rápido para afanar, eh ¿Por qué? Mirá La propiedad donde funciona El Museo Este Que casi no existe Vale más o menos Un millón de dólares ¿Sí? Entre hoy y mañana El Consejo vota La cesión de la propiedad A una fundación De chicos abandonados En la vía pública ¿Sí? Usted ya lo sabía Sí Fundación sin fines de lucro Pero que en 2003 Tuvo unos temitas Para unas propiedades Que administraban ¿La presidenta quién es? La mujer del M Pablo ¿Es tu área esa? Ojo Sí, sí, yo sé O sea, quilombo Esa factura La pagás vos Sí, yo sé Bueno Cuídate Sí, yo sé, yo sé ¿Te está cagando? Yo lo sé, yo lo sé Bueno, ya hiciste Lo que tenías que hacer Ahora voy a hacer yo Lo que tengo Te dejo marcado acá Como es esto Sí, sí, dale Vení Décime ¿Hay sesión hoy? Sí, en media hora Empiezan a llamar ¿Y la orden del día? Sí, acá Es este No puedo hablar Décime, ¿está Los del museo Las horas están? No, ese proyecto Va por afuera de la orden ¿No va hoy? Viene de Intendencia No, es prioridad Lo va a tratar Intendencia Pero viene por afuera De la orden ¿Prioridad qué? ¿Para hoy? Sí, lo van a tratar arriba ¿Lo de la venta de la casa? Sí, ¿por? ¿Por qué me lo pregunto? Quédate acá ¿Vos te pensás Que me vas a cagar a mí? ¿Vos te pensás Que me vas a cagar a mí? ¿Pero para qué tomarte? No dejes, tomen No tomen nada Animal ¿Vos te querés que Yo no sé que vas a correr ¿Qué estás haciendo? Para arreglar el tema del museo ¿Vos vas a arreglar el tema del museo? ¿Pero hace mil años que... ¡Cállate la boca! Con tu mujer Se lo vas a dar a tu mujer Tranquilízate No te lo voy a permitir Tranquilízate Vas a levantar ese proyecto Yo lo levanto Y la planta para atrás Yo lo levanto Vas a levantar ese proyecto Tranquilízate Ven, no me tranquilíz No me digas lo que hacer No me digas lo que hacer Vas a levantar el proyecto ¿Me entendés? Porque estás acá por mí ¡Pierda! ¡Pierda! ¿Quién fue el pelotudo Que le mostró el orden Del día de las sesiones Del consejo Al enfermo de Perotti Escuchame bien ¿La casa del museo Se cede O se cede? ¿Me entendés? Y los bloques Están para votar Decime que es una joda Porque no me la puedo creer Vení, sentate Hace dos días Me hiciste una cama Para derrocarme Y ahora me llamás ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo me estás tomando el pelo? No, ¿cómo te voy a estar Tomando el pelo? ¿Y qué? ¿Me llamaste para ver Cómo ando? Me equivoqué Vos también te equivocaste Ah, te equivocaste Ah, mirá vos Vos y el otro puto del E Me van a terminar en la cárcel Por haber subvertido El orden constitucional ¿Entendés? Pero no te preocupés Porque todo va a volver A la legalidad Basta, basta Ah, basta Basta, basta Basta ¿Qué te pasa, Guitano? ¿Qué te pasa? Te carcome la conciencia ¿No? La culpa Por haberte dado cuenta En menos de una semana Que yo soy mejor que él ¿Es eso? No, no Ah, no es eso No, no No Guitano son dos mierdas Vos y él son dos mierdas Vamos a ver No, basta Vamos a agarrar por otro lugar ¿Por qué lugar vamos a agarrar? Vamos a hacer otra cosa ¿Eh? Que vamos a hacer otra cosa Yo voy a hacer que vuelvas a la Intendencia ¿Qué? Que vas a volver Yo voy a hacer eso Estás loco, Guitano Estás muy mal ¿Por qué no te haces ver por un psicólogo? Estás muy mal de la cabeza, querido Yo estoy trabajando para mi vuelta, Guitano ¿Entendés eso? Y todos ustedes van a ir a parar la mierda ¿Entendés? Eso está bueno Eso está bueno Guitano, pero te voy a echar a vos por traidor De Aldazoro te voy a echar A vos y al otro puto del M ¿Entendés? ¿Entendés o no entendés lo que te estoy diciendo? Guitano, te veo muy mal, querido ¿Por qué no te haces ver? ¡No! 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 Invesquiciado me mirar Gente completamente loca Quieren tirarlo para atrás Pero a ella nada le importa Hay una remera que volar Un cuerpo que no la soporta Y todo parece estar de más Hasta lo que me dices gorda Para 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 Y grita fuego Mantenlo prendido fuego No lo dejes apagar Y grita fuego ¿Sabes lo que es ver a tu referente político así amiga? A tu padre loco Perdido como un viejito boludito así Todo perdido como un viejito boludito A mi no me gusta Algo le está pasando a este hombre Así que cuídalo Hace algo por favor No te dije nada Yo no te dije nada Gitanita por favor Que me corta las pelotas Hacemos pacto de silencio Pero yo te pedí que no digas nada pelotudo Yo estoy preocupado Andate de mi casa boludo Salí de mi casa Tratalo bien agitado Salí de mi casa Deja mis cosas Tiene razón Tiene razón Pero que eres ese superhéroe Nosotros no podemos pelear Pero la sangre no es agua ¿Entendés? Y me preocupo cuando estás mal Yo estoy bien Vos vos ya estás tranquilito Claro Le metes de un laburito para tu minita Y vos tenés la argolla acá Pedazo de puta Es una cosa que decir La concha de tu hermana Le voy a presentar a mi secretaria Bueno Levante me dijo que hable con usted Que me va a explicar un poco No, no, para el carajo Estás vos equivocado Que metés a mi hija en la municipalidad Y no me avisás Vos estás equivocado No yo Loco, el intendente es mi hermano Me chupa huevo La familia afuera Pero si vos metiste A tu vieja en cementerios Otra cosa es eso Loco, ¿por qué no te dejan De romper las pelotas? Tú estás con Lema Anda, tómatela Este es un tema sindical Es un tema político Ya, tú vas Puedo, puedo, puedo Vamos ¿Estamos con las prácticas De la vieja política? Me enfierraron, loco Quieren cachengue, amigo Quieren cachengue Que no entre al barrio Que no colgue nada Listo Mi hijo me metió en la mierda Me hundió Pero yo me voy a levantar Y él va a levantar Volá de acá Volá de acá Volá de acá, boludo Acá llegamos juntos Y caigo yo Se cae todo Si Ñigue me mueve el piso Y mete la patota Nos gobernamos nunca más No lo subestimes No lo subestimo a él No te subestimo a vos Son dos genios Y con la fuerza del pueblo Yo lo voy a hacer cagar A Leme A tu marido Y a vos te voy a dar el gusto También, ¿eh? Porque te tengo montada En un huevo La puta que te parió Andate a cagar, Hugo Hijo de puta A amenazarme a mí ¿Vos estuviste con Iñiguez? ¿Me querés decir Qué carajo vas a hacer Para frenarlo? Yo te dije Son así Se ponen mal Se ponen mal, ¿viste? Se ponen pesados Se ponen pesados El tema es que empiezan Con los tiros, ¿viste? Váganse, boludo No, no, no Podés mandar al sindicato Para imponer condiciones ¿Sí? Dale ¿Quién manda al sindicato? ¿Qué le puede mandar al sindicato? Ah, bueno ¿Qué es el asado de la unidad? Sí, algo así Dejate de joder Dejate de joder con esos tipos Te van a cagar No, no pasa nada No pasa nada Está todo bien No está todo bien Está todo mal No me gusta ¿A vosotros nos va a cagar a balazo? Sí, te va a cagar a balazo No, confíanme, querido Yo confío, yo confío Escuchame una cosa Gitano Vos sabés perfectamente Que Leme Todo lo que hizo Lo hizo pisando cabezas Mi cabeza No la va a pisar Andá a charlar con él Bueno, yo Escuchame lo que yo te digo Está del lado del sol, Leme ¡Madre! Salgan de acá, mierda Salgan de acá ¡Madre! 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 Gracias por ver el video.